Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Alter, esta vez me encuentro con un actor de la escena que propuso un nuevo formato de colectivo de música que quiso llevar las fiestas mucho más allá y fue el fundador de Aftermath, estoy con Gabo Forero, ¿cómo estás? Hola, gracias por la invitación, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo fluye todo con Aftermath? Empezando este año con toda, bueno, con lo que queda del año pasado y renovando para este año. Desde el 2016 más o menos empezaste tú con Aftermath, ya venías haciendo otras fiestas, ya venías más involucrado en la escena, hagamos como una línea de tiempo de lo que fue tu llegada a la escena y cómo construiste Aftermath, como el paso a paso. Pues yo empiezo a salir en electrónica básicamente porque yo antes, yo tuve un cambio de personalidad gigante como en el colegio o en la universidad. Yo fui a vivir a Berlín como seis meses mientras como que me cambiaba de calendario y en ese trayecto de tiempo en Berlín conocí la electrónica. Especialmente conocí a Paul Kalbrenner, o sea, en 2016 fue eso, no, 2006, porque eso fue el mundial de 2006, hace muchísimo tiempo. Y ahí conocí electrónica, llegué a Bogotá y había una escena muy underground, había fiestas en los jueves, yo me acuerdo que a Danbey era un jueves, o sea, empecé a ir a fiestas así como que un amigo me llevaba a la otra, pero no sabía nada, pero entonces fui adquiriendo como el gusto y me fui informando mucho como empecé a buscar a los artistas. Antes no era tan fácil como ahorita que todo estaba como en tu iPhone, como antes te tocaba meterte como a ResinAdvisor, buscar quién era el DJ, qué tocaba, los labels, o sea, la información era mucho más difícil de conseguir. Y entonces a mí me encantaba eso, o sea, yo era súper pagún en la universidad, pero todo lo que era como, marica, música, cultura, festivales, yo siempre era como, me encantaba estudiarlo, me encantaba saberlo, era como una tendencia que ya estaba en mí, ¿sabes? Como que me gustaba mucho el tema de los eventos. Yo soy comunicador social y publicista de La Gabriana, entonces como que siempre me gustó como el tema de relacionamiento. Y yo empiezo a conectarme con los eventos, es como un amigo, es el dueño de un sitio del Centro de Convenciones, y me dice como, Gabo, estoy haciendo fiestas con este promotor, ni tú en tu hermano, ayer venga a acompañar a los artistas, y entonces empiezo como a hacer todo el acompañamiento de artistas, y a relacionarme con los artistas como uno a uno. Y me va bien, y Álvaro Granados, que era una persona que estaba en absent papa, me dice como, marica, ni tú hubo un tour manager para el Estéreo Picnic, porque el que yo tenía me falló, y me toca. Y ese año, en primera vez, me toca Seth Troxler, que era uno de mis artistas preferidos, entonces, obviamente, súper groupie, marica, es el momento así, momento uno, es un Estéreo Picnic. ¿Y cómo fue conocerlo? O sea, ¿cómo fue ser tour manager de él? No, fue muy chévere, ¿sabes? Como que pude conocerlo así, como personalmente, y en ese momento, como que Seth estaba ya como en su, en el pico, pero ya estaba como, ya bajando, pero ya estaba, o sea, globalmente estaba muy fuerte, entonces yo ya sabía quién era él, y era de mis artistas preferidos, porque en ese momento estaban como, empezando los Martínez Brothers, como Jamie Jones y On Die Hot Creations, que eran como mucho mi música, entonces Seth era como un referente súper importante, y fue la verga, la pasé genial, estudié con el man, el man era como muy amigo de, de Carla Giraldo y Maho Fonegra, entonces llegó Maho, era el festival con Meme, entonces fue un súper, porque yo me la pasaba en Villares, cuando era chiquito yo me la pasaba en Villares, o sea, yo iba a hacer la fila 20 veces, así me filtraran hasta que pudiera entrar, o sea, por chiquito, era como, man, este está muy chiquito, váyase, volví a hacer la fila, hasta que ya al final me conocían, y era como, bueno, gaba, dale, todo bien, y me empecé a ser promotor de Villares, o sea, a raíz de eso en la universidad, ya como que iba tanto que, bueno, yo quiero ser promotor, y empecé a mandar listas, y pues me empezó a ir muy bien, y así empiezo como a trabajar, ahí yo también empiezo a trabajar como en Páramo, también vendiendo boletas y la vaina, y ahí me conecto, ya literal nunca esperé, como que en mi mente no estaba como a hacer fiestas, sino que fui como un proceso, como desde la venta de la boleta física, o sea, es como desde vender la boleta al cliente, hasta ya como, bueno, voy a hacer un remate, y esa fue mi primera fiesta, fue un after, cuando vino Richie Houtin, el centro de Panelas, yo hice un after privado, que se me temió saliendo de control, porque no fue privado, como que te regó la voz, y el after era cerca del after oficial, entonces me estaba llegando la gente que yo no conocía, a mi after. ¿Y cómo fue ese after? O sea, ¿quién estaba? ¿Cómo lo hiciste? Ese after lo hice con... Con Gago, no sé si sabes quién es Gago, o Miley, el que era los visuales de Baum hace mucho tiempo, él era compañero mío de la universidad, y justo cumplía años ese día. Ok. Entonces yo le dije como, Miley, que hagamos el after. O sea, y yo tenía todo mi parche de Cali, que venía de Cali, al concierto de Richie, a la presentación de Richie, entonces pues yo sabía que todos mis amigos de Cali me iban a apoyar. Y fue muy, como muy, 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 muy de nosotros, pero terminó llegando mucha gente de la escena, que uno decía como, Miley, que tú hasta antes de la pasanbaum. Y ya ahí fue como, oiga, me gustó. Aparte nos fue súper bien, pues económicamente nos fue súper bien, cuando no esperábamos nada. Y fue como nos gustó, y fue como, bueno, y me dijo, wow, quiero un artista. Y ya hasta que logré seguir el artista, que fue Tecnacia, y ahí inauguré Aftermath en Baum. Esa fue la primera fiesta que organizaste con la marca. Ajá, 2 de junio del 2016. ¿Y cómo recuerdas esa fiesta? No, marica, casi, o sea, fue genial, weón. Yo me acuerdo, desde el momento uno que llego, y está a fila así como si fuera Baum un sábado, y yo, no, la rompí, qué chiva, weón. Aparte el dólar no estaba tan caro, o sea, como que en esa época era mucho más fácil traer artistas internacionales, y no había el boom que hay ahorita, porque ahorita un artista de esa magnitud y en ese género te vale 10 veces más, ¿sabes? Como que yo había conseguido Tecnacia súper barato, o sea, todo me fluyó, weón, como que, bueno, yo ya me eché como, sí, hágale, todo bien, haga la fiesta. Y no, fue súper bien, fueron como 1.100 personas. Sí. Estuvo buenísima. Hablando de eso, como de buquear un DJ nacional, un DJ internacional, si bien ahorita claramente el boom de la escena y todo lo que ha pasado hasta ahorita, ha hecho que los internacionales se conozcan mucho más y que los locales también se valoricen. En temas más como pensándolo en marca, como en presupuesto, como en todo, claramente, pues, buquear un DJ internacional es mucho más, digamos, costoso, pues, y requiere más inversión. ¿Tú crees que cuál podría ser como esa ficha o ese paso a dar para que pudiera haber una nivelación de eso y también como que los DJs nacionales y los que están creciendo pudieran llegar a tener como esa escala de inversión? Pues es que es un proceso, por ejemplo, uno siempre quiere como empezar buqueando el DJ más grande y los DJs más grandes ya están con alguien. O sea, es como que yo quiero que ahora estén un negro, o sea, yo ya llevo trabajando cinco años con esta agencia, traje cinco artistas para poder traer eso, entonces es un proceso. Entonces yo empecé como de los menos a más. Y tuve la ventaja que pues tenía Baum de respaldo, que casi todos los artistas querían trabajar en Baum. Y en esa época, Baum tenía una línea musical muy, muy marcada y yo tenía otra muy marcada que era el Tech House y el House y el Minimal que estaba siendo olvidado, o sea, como que literal, yo ya tenía mis amigos que eran como parches, pues a mí me gustaba Baum, pero ya siempre voy, súper tecno, como que quiero saborcito, quiero House, entonces yo empecé como a recibir ese feedback y dije, bueno, pues yo voy a ser el que va a ser ese sonido, porque aparte me gustaba, era como el sonido que me gusta. Entonces fue un proceso, yo creo que con los años uno va pudiendo, las agencias lo ponen a prueba, entonces como no haga este man, sino haga este y ya después le voy a este y así pueden tenerte 10 años o si te dan el que quieres. Y pues teniendo el respaldo de Baum, en ese entonces era muy fácil, porque entonces era como, ¿qué club tienes? No, Baum, yo quiero ir a Baum, entonces todos los artistas me decían, Dennis Cruz, cuando no era nadie, o sea, Dennis Cruz vino acá, yo lo vi y el man fueron 20 personas a un sitio que se llamaba Más 57, o sea, no fue nadie, lo conocí, yo le dije, pero si yo te traigo. Dos años después lo fui a traer en Baum y el man no se puso la bocuna de la fiebre amarilla en Río Janeiro, entonces no lo dejaron violar a Baum, entonces me tocó esperar dos años hasta que lo podía hacer en Armando, y después me lo llegué y lo puse a tocar en la terraza de Baum, como hasta las 8 de la mañana, y con los artistas nacionales, pues tuve la ventaja de crecer con muchos, sabes, como no crecer como el colegio o algo así, pero como el proceso, por ejemplo, Meme, Mabufo Negra, no sé, como que cuando yo empecé a ser promotor, ellos estaban como en su carrera DJ, no tan guau como ahorita, que todo el mundo los conoce, pero estaban en un proceso, entonces ya todos me llevaban como, ya tenía una cercanía con ellos, entonces el momento de buquearlos era como, agadito de una, entonces estos me encantan, todo bien, como que mucha gente como que me apoyó, sabes, porque eso creo que es muy importante, te ahorran mucha plata, y lágrimas y sudor y todo, si tienes como el apoyo de la gente, güey, es que uno cree que hacer fiestas es fácil, y... No, y tiene un paso a paso gigante atrás, y sobre todo cuando no tienes club, porque entonces yo tengo que llegar a un club, establecerme a la dinámica del club, y después me voy, llego a octava, por ejemplo, trabajan bajo mi especie de octava, y son dos visiones muy distintas. Eso quería preguntarte, ¿cómo dentro del concepto de Aftermath, la curaduría que haces con los DJs, lo haces por club en el que vas a tocar, o tú tienes tu marca, y lo mueves en los clubs, en los que veas que funciona, ¿cómo lo manejas? Yo tengo una marca que tiene una identidad, que es el House, personalmente me encanta el Tech House, me encanta el House, me encanta el Minimal House, me encanta el Deep House, entonces esa es como mi línea, tanto como de DJ, pues me volví DJ, yo primero empecé como promotor, y ya con los años, dije como bueno, como que quiero empezar a tonar música, y empecé a trabajar en Red Bull, y me dieron como las unidades, y todo, yo era embajador de Red Bull, tenía el camión, y andaba por todo Colombia, y tenía las unidades, entonces, marica, tengo los equipos, tengo todo, pues aprendamos, y al principio aprendí como super hobby, pero ya después, como que en la pandemia, dije no, marica, cerró, y yo les pedí los equipos, para hacer un video de Aftermath, y se quedaron en mi casa, como dos meses, y yo voy a dar, Hernán se lo olvidaron, marica, entonces yo era como haciendo fuerza, que Hernán no se acordara, para los equipos, y tocando, y todos los días llegaba Gio, Colona, llegaba Alex Besoffen, llegaba Hencho, entonces todos los días, llegaba alguien a mi casa, en pandemia, que no podía hacer desorden en su casa, llegaba a mi casa, desorden siempre, porque a mí no me importaba, yo estaba como empezando, entonces quería tocar, quería que me enseñaran, y entonces ahí, como que fue muy bonito, porque mucha gente me enseñó muchas cosas, o sea, tuviste como muchas referentes, dentro de la escena, pero también hablando, ya que tocas el tema de la pandemia, también tuviste un golpe duro ahí, en una organización, un evento que tenías en la pandemia, ¿qué pasó? Marica, yo hice un evento, yo creo que yo fui el primero, en mandarme a hacer un evento, como con todas las de la ley, gastrobar, todas las hueonas, que tocaba hacer, para maquillar el evento, y estaba divino, y yo lo hice en la 200, en Hacienda Absolute, que normalmente es una casa, donde hacen huaracha, pero el patio es hermoso, yo dije, Marica, acá en el patio, puedo poner palcos, como que me lo imaginé, lo visualicé, yo tengo un socio en Aftermath, que es Mata, Santiago Mata, yo creo en Aftermath, y como a los tres años, mis amigos con los que yo lo creo, como que, prefieren su universidad, claramente, pues Marica, yo era el único como sigamos, y empieza a entrar otra gente, involucrarse, mi novia, es súper, mi novia es mi mano derecha, como que, ya es otra, ya es DJ también otra vez, como que, volvió a pasar con ella, como que, no, yo solo voy a tocar en fiestas, ya toca en todo lado, como Marica, que otro, o sea, también despegó su carrera full, y yo la apoyo full, porque, pues ella sabe, ella es como mi mano derecha, mi asistente, mi manager, mi mamá, mi novia, da muchas funciones, y es muy bonito, porque hemos crecido los dos, como DJ juntos, les tocamos en Ricardo, y a los dos Back to Back, ha sido bonito, volviendo un poco al tema, de lo que me mencionabas, de la universidad, y de la gente que conociste, Aftermath nació siendo un proyecto, para tu universidad, si, yo casi no me gradué, la verdad, dato no menor, completé, completé, como todas las clases, y me faltaba la tesis, entonces empecé a hacer la tesis, como con un tema, no podía, y entonces, hasta que un asesor amigo, como parche, hágalo, con lo que usted crea que, es su vida, y yo no, pues Aftermath, y entonces, pues usé la marca, yo tenía comunicación y publicidad, me tocaba como crear una estrategia de mercadeo, para un cliente, entonces el cliente era Aftermath, y entonces, logré crear el manual de identidad, o sea, como haciendo la tesis, logré crear la marca, y justo fue como en ese tiempo de baume, entonces quedó perfecto todo, se me dio todo, y ya presenté la tesis, y me grabé, me fue súper bien, casi no lo creo, y que ya lo volviste a tu proyecto de vida en adelante, o sea, ya tienes un monstruo de colectivo, que lleva un montón de tiempo, y que se ha movido, por un montón de clubes también, con artistas muy duros, no solo nacionales, sino también internacionales, internacionales, hemos traído, en el pasado, traemos a Loco, a Isabao, o sea, Colch, artistas muy grandes, y también me encanta, porque puedo traer, pues con Mau, es una chimba, porque los miércoles, la gente no sale tanto como predispuesta, como a romperse la cabeza, aunque si se rompen la cabeza, es increíble, pero la gente va muy dispuesta a oír música nueva, entonces yo siempre trato de traer, no los DJs que no todo el mundo quiere ver, sino los que yo considero que son buenos, como este man es bueno, traigámoslo, no es tan caro, el miércoles es muy bueno, porque siempre están como conectando los fines de semana, entonces el miércoles queda perfecto para que conecten los artistas, entonces las agencias colaboran con el precio. O sea, es un día full estratégico en la semana para poder traer. Sí, porque es muy jodido que alguien te quite un booking un miércoles, ¿sabes? Como que en Sudamérica, por ahí me puse a ver que pronto en Chile, pronto Panamá, hay como unos piquitos de fiesta los miércoles, bueno, en Ecuador, Cami, en Los Biches tiene Flashback Mondays, que eso sí es como súper conocido, y yo creo que eso es como el lunes y el miércoles son muy conocidos, el Flashback Mondays y ahí los miércoles, porque ahorita que estuve en Trotamundos, pues la gente ni se acordaba por Aftermath, era como, ah, usted es el de ahí los miércoles, yo, sí, pero pues, ¿sabes? Sí. Pero es muy marcado el miércoles, hasta internacionalmente, es como marica, estos manes están creando algo los miércoles, que no hay en ningún otro lado, ni siquiera en Miami. Por completo. Hay una fiesta tan... Y que es algo muy recurrente, ¿sabes? Como que al final también ha hecho que esa creencia, y como que esa cultura del miércoles haya crecido tanto, y sea una fiesta que, lo que tú decías, desde el miércoles ya la gente está programada para ir a escuchar a tal DJ, ir a estar en este club, y pues ustedes que lo están moviendo, ya ahorita en Radio Estrella, ya lo movieron en este club. Sí, ahorita en Radio Estrella es un poco más difícil, porque como es tan grande, llega la misma gente que llegaba a más radio, y se ve pues como a medias, entonces es como marica, es difícil, pero con Traumer salió genial, o sea, con Traumer salió espectacular y... ¿Qué fue por tu cumpleaños también? Pues se juntan muchas cosas, se junta que es el último miércoles del año, se junta que es mi cumpleaños, se junta que todo el mundo ese fin de semana se va con los papás el 31, entonces ese miércoles queda perfecto para que todo el mundo salga con sus amigos, es como la última reunión antes de que todo el mundo se vaya, porque el jueves ya no hay nadie, entonces ese miércoles son demasiadas cosas juntas, y le metimos reggaetón, que eso pues para mí es muy positivo, porque yo tengo muchos amigos que les gusta la electrónica, pero son más amigos los que tengo que les gusta como el crossover, entonces ya teniendo reggaetón puedo apalancarme económicamente para arriesgar un poquito más en la electrónica, que antes yo lo veía como no, como muy cerrado, como muy hater, como no, la música, bla, eso te iba a decir, ahí tocas un punto muy importante, y es que siento que ahorita hay mucho, bueno, me he armado un poquito, pero hay mucho purismo en la escena respecto a eso, o sea, como que al final la escena se ha transformado un montón, y si bien hay un nuevo público, está claramente la oportunidad de incluir nuevos géneros, pero como lo ves tú, como lo veías de Rayberry ahora que ya lo estás ejecutando, como ves eso a futuro también, pues yo antes lo veía como que nada que ver, después como que ya empiezo a hacer las fiestas, y digo como, sí, pero hace falta como para uno poder crecer con, también es con el dinero, no sé, esto por amor y todo, pero pues también quiero ganar plata, obvio, y la electrónica pues a veces las barras no son tan fuertes como las de una reggaetón, entonces cuando tú le metes reggaetón sin juntarlos, porque yo amo el reggaetón, o sea, yo escucho reggaetón también todo el día, a mí me encanta oír música, casi que toda, bueno, menos como despecho, esas vainas de resto, soy muy abierto a la música, y ya cuando combina los dos mundos, no compiten entre sí, sino que son suportes uno al otro, entonces porque de pronto la persona que oye reggaetón, que decía que no le gustaba la electrónica, va a mi fiesta en Radio Estrella, y está ahí parchando en la terraza, y se da cuenta que lo que está sonando no es el hard techno, el techno que está súper de moda ahorita en Bogotá, sino que es un house, es un minimal house, es algo más digerible, es algo más que puedes ir a parchar, a hablar, tiene como más interacción, porque esa es la diferencia que yo veo como el techno y el house, como que si mucha gente conecta con el techno y toda la vaina, pero por lo menos a mí, el techno me hace como, cuando voy a una fiesta de techno, como no querer interactuar con alguien, sino como conmigo mismo, como sollarme la música, el house sí creo que se presta como para crear como una armonía entre la gente, por no sé, de pronto hay gente que percibe la energía distinta, para mí eso, el house es mucho más alegre, más de luz que el techno, entonces pues es más fácil llegar a hablarle a una persona como, teniendo un house de background que techno, pues por lo menos en mi caso, con techno me siento como súper agresivo, como que no me da como... Si no es tu mood, no es tu vibe. Exacto. ¿Cómo ves tú la movida que está ahorita de la escena? O sea, si ya hablamos de la transformación que tiene la escena, de incluir nuevos géneros, claramente ahorita el techno, sobre todo el hard techno, está muy pegado, y hay una nueva generación de asistentes, hay una nueva generación de gente que va a raves, a fiestas, ¿cómo ves tú y cómo lo percibes? Ya en un punto mucho más masivo de la escena, que no veíamos hace un montón de años atrás. Pues ahorita yo creo que Bogotá y Colombia en general, está como en una subida, tanto como en el público, como en la gente que lo hace, gente muy profesional acá. Como te decía, fuera de cámara, o sea, uno sale del país y después dice como maricarlo, en Colombia hay talento, ¿sabes? Como tanto en música, como en producción. Y toda esta moda es como cuando en el 2008, 2009 empezó Tumor Roland, que era con videitos en YouTube, porque era YouTube, ni siquiera era Instagram, pero como ahora todo el mundo tiene social media, que está conectado con todo TikTok e Instagram, pues es mucho más masivo. No lo veo mal, pero sí siento que se va transformando, entonces es positivo para los que vamos agarrando como, porque lo que te decía, como no todo el mundo se va a quedar oyendo hard techno hasta los 40, obviamente la gente con la edad se va pidiendo como. Claro, y la escena igual siento que ese pick también se va a ir transformando un montón. Y la música es como la moda, ¿sabes? Como que puede estar ahorita de moda el artecno y en cinco años puede estar de moda el electro, o el garage, o el minimal. Cuento, antes como que en Europa estaba de moda el minimal, ahorita está más de moda como el garage, como el UK garage, como esa onda, y eso nos va llegando a nosotros pues un poquito más lento o más rápido dependiendo los promotores. Y yo pienso que ahorita hay como para todo, ¿sabes? Como que el house es muy jodido, pero igualmente yo tengo público, o sea, mis fiestas a mí me va bien, normalmente una buena fiesta son mil o novecientos personas, no me puedo quejar. Quisiera los doce mil, catorce mil que meted un por fiesta, pero pues son públicos muy distintos, ¿sabes? Como que en este son gente un poquito más adulta, entonces no tan pelados, se va limitando. Hablábamos también de la diferencia entre la cultura de un rave, la cultura de un club y la cultura de los eventos más masivos. Siento personalmente que es muy marcado y cuando uno ha salido y cuando uno ha estado como envuelto en la escena, en diferentes escenarios, el público cambia inevitablemente, pero también como el vibe en el que tú estás y en el que te sientes. El vibe que mueve Aftermath obviamente es algo mucho más cálido, como mucho más de club. ¿Cómo lo sientes tú en general? Pues en lo personal, como te decía, a mí me gusta más ser como la experiencia club, porque cuando es tan masivo me pierdo, no sé qué hacer, como necesito que tener alguien que me lleve como acá, acá, porque no logro como conectar tanto cuando es tanta gente, tantos escenarios, tantos vayas, como que me abruma. Cambio club y un set largo de un DJ, por lo menos es lo que yo busco, que un DJ toque tres, cinco horas. Uno ahí sí conecta con un DJ, porque en los festivales, por ejemplo, un DJ va a tocar y toca una hora y media, pues no va a ser una curva, no va a ser una línea, sino que pues va a enrumbarte y a cumplir su objetivo. En cambio, por ejemplo, en Soundwave son seis horas, entonces pues el man empieza suave, no va a meter las bombas del principio, sino que tú lo vas acompañando. Es más bonito, siento que hubo la conexión, la conexión con el artista en las fiestas más pequeñas, es más, es más, es más fácil entre el público y el artista, que un escenario gigante, pues, y mil personas. Eso te iba a decir, también está muy de moda, como que los colectivos que llevan algún tiempo haciendo fiestas, en clubes se están mudando al formato festival. Tú de pronto lo piensas para Aftermath en algún momento? Pues ahorita sí, hoy, bueno, hoy ya sale el line of the bomb. Este año Aftermath tiene escenario un bomb festival, entonces pues yo creo que ya ese es el primer paso para ver qué puede pasar más adelante. Todo el mundo me ha dicho como haga festival, haga festival y yo pues no me he sentido listo, me gusta, como lo digo, me gusta como más íntimo. No voy a hacer un festival por hacerlo y decir nada, metí ocho mil personas a mí, eso no me interesa llenarme el ego. Es más como si yo siento que la comunidad, mi comunidad está lista para mi festival, pues lo haré. Y el primer paso ahorita es vamos a tener la carpa, la que está al frente del Paramount Stage. Esa va a ser la carpa de Aftermath. Hoy sale un artista de nosotros y salen los locales de nosotros y ahí ya. Hoy no se anuncia, pero en el segundo ya se anuncia la carpa. Ok, y aquí tienes ahí en el line up de... En el line up tenemos a... Yo tengo a Ben Sterling, que ahorita lo anunciaron en Covachela, entonces yo como quería Hernán y como... Claro, hay que meterlo. No, 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 lo metimos antes de que lo metiera Covachela, entonces cuando metí Covachela fue súper chévere, como vea. Si Covachela lo metió es por algo. Está Ben Sterling, está un rumano que se llama Nusau, y locales, está David San, que es un productor de Cali, que yo apoyo mucho, Nahu, que es otro productor de Aftermath, que también apoyo mucho, y estoy yo, Kata y Kaus, y Mata. Ok. Esos son los locales que vamos a tocar, y nos falta cerrar dos artistas, que ahorita no puedo decir, porque no los hemos cerrado, y no los quiero como jinxear, pero pues está bonito el line. Eso me parece, me parece cool también, como que festivales, por ejemplo, en el tamaño de Baum, también hayan incluido muchas marcas, que lo vienen haciendo ya en otras, en otras ediciones de otros años, y que esa idea se mantenga, siento que hace que, como si en algún momento la escena se siente un poco fracturada, por los cambios de género, y no a mala forma, que sea como la oportunidad de integrarlo, porque al final, como que cada marca tiene muy marcado su nicho, y su tema musical. Claro, sobre todo en Baum, pues yo en lo personal, y soy mi amigo Cheo, los admiro muchísimo, pero en lo personal, con mis gustos musicales, los baños pasados, yo sí sentía como, marica, eso le falta a House, o sea, ya un momento en que, Cheo me decía como, esos House, y yo, esos House para usted, pero aún así, y después me dice, como vamos a hacer House, y usted va a tener esa ayuda, marica, gracias, ¿sabes? como que se fue, se terminó dando lo que yo pensaba que era necesario, creo que pues, fue un reflejo también de rituales, que tiene una apertura de curaduría mucho más amplia, porque, ¿sabes? como que, este año del festival de Baum va a ser muy variado, entonces se va a notar demasiado el cambio, a lo que estamos hablando, como que ya vayan a integrar todos los géneros, porque es que antes, Bogotá al ser tan tecno, pues obviamente consumía mucho tecno, pero si tú solo presentas tecno, pues la gente nunca va a tener la oportunidad de, y sobre todo que festivales como para eso, ¿no? como para darse el tiempo, ir a conocer otros artistas, otros géneros, pero si solo había tecno de muchas, muchos subgéneros del tecno, pero al fin tecno, pues el house estaba como de caída, pero pues el house siempre, para mí el house es la, es como la madre de la electrónica con el tecno, o sea, house y tecno para mí son como lo principal, y lo que siempre va a perdurar en el tiempo, así, cada vez las generaciones, el público siempre va a estar el house y el tecno, o sea, siempre va a estar el awakening, y siempre va a estar los festivales de house, como por ejemplo, el VPN, a mí me encantaba, en Playa del Carmen, ahorita es en Costa Rica, siempre va a haber cosas muy grandes de esos dos géneros, ya los subveneros, pero ya es otro tema. Hablando del papel que hacías, volviendo un poco al tema de, ahorita estábamos hablando fuera de cámaras, de tu experiencia en Tatacoa también, que fue también uno de los festivales más insignias acá, pues como por la experiencia, como por sacarte, era bien bonito la experiencia, era ruda, pero era bien bonito, era bastante guerrera, hay que decirlo, pero es que es un desierto, era un desierto, exacto, no puedes esperar ahí al desierto y las comodidades del mundo, pero igual era una cultura que creció un montón alrededor del festival, como era tu papel ahí, o sea, cuéntame qué pasó ahí, dos veces de público, y en uno me dijo Niklas, yo me la pasaba como en la oficina de baume, y Niklas me dijo marica, bonito tu manager es parado de Tatacoa, y yo no lo hacía hace rato, entonces yo le decía sí de una, lo que yo no caí en cuenta, era que Tatacoa quedaba una hora del hotel, entonces me tocó como mamarme, 17 horas en el carro y ando y viendo, o sea, sí, la llegada era tremenda, que es seco ir y volver, pero pues ahí conocía Clapton, conocía Optus One, conocía pues, o sea, eso fue en el 2019, antes de pandemia, no me acuerdo, sí, exacto, en el último, entonces de que, pues con lo que pasó, se cerraba, conocía a estos manes de Optus One, que eran ídolos, y los manes me contaron como su historia, que ellos eran como los ñoños en el colegio, y que entonces crearon sus maquinitas, y empezaron a hacer sonidos, y entonces la gente los empezó como a buscar, entonces ya no eran los ñoños, sino que ya tenía su grupito, y como que esa conexión de experiencias con los artistas, a mí me parece muy importante, porque entonces, uno ya ve como el artista, como sí, ya, pero cuando tú lo conoces, y te cuentas los detalles de cómo empezó, como que yo digo, marica, pues yo puedo entonces, esos manes pudieron de cero, y esto, y esto, y esto, entonces yo me acuerdo, cuando yo empecé, yo pedía mucho recién Advice Origins, que esos eran como unos episodios, que tenía recién Advice en YouTube, y salían Divis One, salían como todas las biografías de los DJs, más top, como que contaban sus historias, y eran como cosas muy parecidas a uno, era como no, a mí me cerró la fiesta en ese lugar, entonces me fui a hacer un puente, me llegó la policía, y uno se siente identificado, y es como, weón, se me han pudo, y ahorita es uno de los duros de Berghain, entonces, porque yo no voy a poder, y Colombia también ha estado creciendo en moda, entonces eso ha sido muy positivo también. No, lo máximo, pues en verdad ha sido, creo que ha sido una carrera muy grande, lo que has hecho en la escena, o sea, no solamente como por tener ese, esa gran idea de poner la experiencia Aftermath, en diferentes clubs, que eso empapa inevitablemente, siempre a nuevos actores en la escena, como a nuevas audiencias, pues, me parece lo máximo. Cada club tiene su, su perfil, ¿no? Exacto. Tiene su gente, van, tiene su gente, va construyendo su gente, videoclub. Todos, o sea, todos van construyendo su público, pero al final como que tú terminas vendiéndose esa experiencia, house, pensada, producida, que pues al final como que termina siendo, eso que mueve mucho la escena, y pues llevas un montón de tiempo también siendo un referente gigante para la escena, entonces mil gracias, mil gracias por estar acá, mil gracias por este espacio, creo que nos quedamos cortos de muchas cosas que se pueden hablar acá, pero en realidad ha sido una experiencia muy grande tenerte acá, mil gracias de nuevo por estar acá, y mil gracias por todas las fiestas y por todo lo que has hecho por la escena, que ha sido una cultura gigante. Gracias a la gente, la verdad, todos gracias a la gente, o sea, pueden haber DJs, pueden haber lo que sea, pero 100% es del público, o sea, gracias a la gente, y gracias a gente como tú también que va más allá de solo ver la fiesta y los resultados, sino que le interesa conocer la historia y como los backgrounds de las cosas. ¡Suscríbete!